El Puerto Petroleros se engalana con trajes deportivos para realizar el Campeonato Nacional U20 de Atletismo, evento que enmarcará el comienzo del proyecto que buscará la reactivación económica del distrito durante el segundo semestre. Un evento clasificatorio al Campeonato Suramericano que se desarrolla en el mes de julio en Lima. Igualmente, este será selectivo al Campeonato Mundial que se realizará en el mes de agosto en Nairobi, Kenia. Se considera importante por cuanto es una categoría en donde los atletas están en tránsito hacia la categoría mayores y son tal vez los atletas en donde se puede perder un grupo de importantes atletas por el cambio de categoría. El certamen nacional se disputará este viernes, sábado y domingo en doble jornada con 272 deportistas de 19 ligas de todo el país, utilizando para ello la pista y campo del estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, contento, vamos a tener la visita de alrededor de 350 personas que van a estar moviendo todo el tema de la economía en la ciudad, hotelería, toda la gastronomía, todo lo que podemos mostrarle, no solamente a estos deportistas, sino al mundo entero. Creo que contento, creo que inicia todo un reto y a partir de ahí creo que este será el punto de partida para lo que haremos este 2021. Cabe resaltar que el Campeonato Nacional de Atletismo tendrá modalidades que no se disputarán al interior del máximo escenario de la Villa Deportiva. Estas serán las pruebas de martillo y disco que se desarrollarán utilizando la jaula y la parte externa del parqueadero del Coliseo Luis F. Castellanos. También es importante decir que hay nueve atletas ya con marca mínima para el Campeonato Mundial. Esto quiere decir que esperamos que en este torneo se ratifique estas marcas y se consigan dos, tres marcas más para que este equipo colombiano esté presente en el Campeonato Mundial. La alcaldía de Barranca Bermeja junto con Inderva han logrado ganar la plaza para que en el distrito se realicen cerca de tres eventos deportivos, donde dos son de carácter regional, nueve de talla nacional y dos internacional.